El pasado 26 de octubre con la emergencia invernal en la margen del río Dagua, en la jurisdicción de Buenaventura, las noticias del mediodía, conoció el drama de este hombre en el sector de Limones, que junto a su familia lo perdió todo con la fuerza de la naturaleza. Como las 7 de la mañana más o menos, yo empecé a escuchar un ruido en la parte de atrás, cuando me levanté y me asomé, ya se había ido el baño, los vecinos también tenían el mismo inconveniente, se había caído toda la parte de atrás de las casas, No, mucha tristeza a mano, la casita lo único que tenía, y la cama, el televisorcito, la nevera, todo eso se fue, porque a dudas que nos alcanzamos a brindar y coger la ropita, es que fue todo muy rápido y ustedes pueden ver eso como está, ahí eso es prácticamente el río que ha quedado. Si se está llegando a la casa en este momento, en este momento estamos en vivo y se acaba de llevar parte de lo que quedaba de la casa, ya está prácticamente en el río y se fue todo. Empezamos a sacar algunas cositas, pero no fue mucho lo que logramos, todo se fue. En las últimas horas, desde martes 6 de diciembre, se conoció que aquel hombre, al parecer, producto de una depresión causada por la situación de haber quedado damnificado por los estragos de la ola invernal, tomó la decisión de lanzarse al río, al parecer quedando en poder de la corriente, hasta el momento sin resultados de hallarlo. Pero cuando pasé, vi mucha gente buscándolo a él, en un charco muy grande que se hizo un poco más abajo de anderas nuestras casas, incluyendo la de él. Sino que, como te digo, a ese muchacho le pegó muy duro, pues como a todos, pero a él la verdad le ha dado muy, le ha afectado mucho, lo ha afectado mucho. Él estaba muy aburrido, él decía que sus cosas le habían costado mucho trabajo, que el Estado no nos iba a ayudar con nada, que cómo iba a acelerar ahora para salir otra vez adelante, que conseguir lo que tenía había sido muy difícil. El muchacho lo afectó demasiado eso, y él dice, esperemos que esté vivo, entonces si está vivo, él dice que él siente que el Estado no le va a apoyar con nada y que le cuesta mucho trabajo volver a empezar de cero. Hasta hace un rato que salí de la casa, el chino no ha aparecido, se le ha buscado por muchas partes. Todo lo que tiene que ver, pues como que la orilla del río, de la casa hacia abajo, ¿cierto? Y el chino aún no aparece, y según se cuenta, es un hecho que el chino como que cayó al río. Una cuadrilla de vecinos y amigos se unen en las labores y lamentan lo sucedido. Este otro de los factores, ya para la condición mental de las familias, que de la noche a la mañana vieron cómo la naturaleza, como suprema en el planeta, los dejó sin nada.